La tierra da sabor, es como una luz que en cada corazón Salta de la fe, se llena del amor, en la vida en la muerte Salta de la fe, se llena del amor, en la vida en la muerte Salta de la fe, se llena del amor, en la vida en la muerte Salta de la fe, se llena del amor, en la vida en la muerte Salta de la fe, se llena del amor, en la vida en la muerte Salta de la fe, se llena del amor, en la muerte Salta de la fe, se llena del amor, en la muerte Salta de la fe, se llena del amor, en la muerte Salta de la fe, se llena del amor, en la muerte Salta de la fe, se llena del amor, en la vida en la muerte Salta de la fe, se llena del amor, en la vida en la muerte Salta de la fe, se llena del amor, en la vida en la muerte Salta de la fe, se llena del amor, en la vida en la muerte Salta de la fe, se llena del amor, en la vida en la muerte Que se llama el Señor, único de Dios, único de Dios.